Un juez estadounidense bloqueó la prohibición de TikTok en Montana, diciendo que violaba los derechos de libertad de expresión de los usuarios. En mayo, Montana se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en aprobar la prohibición que debía entrar en vigor el 1 de enero. La aplicación para compartir vídeos cortos, propiedad de la China ByteDance, demandó a Montana una semana después. El juez de distrito estadounidense Donald Molloy estuvo de acuerdo con TikTok y dijo que violaba la Constitución en más de un sentido y sobrepasa el poder del Estado. La ley habría declarado ilegal que las tiendas de aplicaciones ofrecieran TikTok y las empresas habrían enfrentado sanciones de hasta $10,000. TikTok dijo que se alegraba que se rechazara la ley institucional. Añadió que cientos de miles de habitantes de Montana pueden seguir expresándose, ganarse la vida y encontrar una comunidad en TikTok. La oficina del fiscal del estado de Montana dijo a Reuters que estaba considerando sus próximos pasos para defender la ley que protege a los habitantes de Montana de que el Partido Comunista Chino obtenga y utilice sus datos. Montana, que tiene una población de poco más de un millón, prohibió la aplicación en los dispositivos gubernamentales en diciembre pasado. TikTok dice que tiene 150 millones de usuarios estadounidenses, la mayoría de los cuales son adolescentes y tienen entre 20 y 30 años. La aplicación ha sido objeto de escrutinio por parte de autoridades de todo el mundo, por la preocupación de que los datos puedan transmitirse al gobierno chino.